¿Qué pasa con la presencia de Facundo Carranz? Ferreira arriba, ¿no? Gabriel Trueta es el 5, Diego DS, Sebastián Ferreira y Maximiliano Ferreira. Y allí apareció el local, con el Nano Musano como entrenador, Falsinelli, Felay, Burgos, Genolet, Iberna, Alex Farías, Pereira, Balmaceda, el Tanque Maldonado, el Petaca Salgado y Rodrigo Barcelona, mucho hombre ofensivo, claro, vecinos, estaba con la obligación de ganar, ¿no? Sí, con el debut del nuevo técnico, ¿no? Como local, sí. Como local, Leandro Musso como local era el debut. Y jugó bien vecinos y en su cancha, fue un gran primer tiempo para el conjunto del barrio Castaño. Recordamos que Fernando Leandro Musano tuvo que debutar una semana antes accidentalmente, ¿no? En Punta del Agua. Bueno, arranca mejor vecino, va a jugar mejor vecino, va a generar las mejores situaciones. Por ejemplo, de entrada no más, tiene este remate Balmaceda que se va por arriba. Sí, exactamente. Quería empezar vecinos atacando por el medio y después abría por los costados, como estamos viendo, un equipo que intentaba profundizar también con los tiros lejanos. Sí, este era el tanque Maldonado, ¿no? Por allí en ese inicio, mucho remate medio distancia. Este clarísimo, la va a tener Balmaceda con un tiro libre, el zurdazo de la pelota que le acasa a tocar el arquero, peguen el travesaño y piquen la línea, ¿no? Sí, gran atajada de Yuri, gran respuesta, mano cambiada y de milagro no entra la pelota, justo le llega a amortiguar con su mano derecha en este caso y bueno, evita el primero para vecino que era un gran, iba a ser un gran gol si la hacía, ¿no? Por ahora todo de vecinos y probando de afuera también te hago rápido. Sí, exactamente. Ahora vamos a ver una de Futter con una pelota parada que casi se le metía ahí al arquero de vecinos, la podían resolver bien, pero sí era bastante de vecinos, era superior, tenía la pelota y Futter se paraba como para la contra, ¿no? Salgado el entrenador del recreativo, Fotheringham, y llega otra situación más, el centro la bajaban de cabeza y conectaba Ferreira, la pelota se iba desviada. No vemos la jugada otra vez, fíjate cómo se la baja justo allí Toñareli y conecta Ferreira y entra solo, llamando atención para la defensa de vecinos, ¿no? Sí, en una de las pocas que iba a tener en esta primera etapa el equipo visitante. Va a llegar el gol. El gol de acá de Edgar Maldonado enganchaba y cuando iba a tirar se sacó el hombre de encima, sacó un derechazo total que no pudo contenerlo, Shuri, y el primero para vecino que en ese momento no solo que era superior, sino que había podido obtener esa suerte de Sebastián Ferreira que no lo pudo convertir y en esta que tuvo gran jugada de un jugador que pasó por Racing de Córdoba, definió totalmente... 28 minutos, ¿no? Vale decir que hizo bien, individual, a pura potencia, ¿no? A pura velocidad, el tanque definió cara externa, el pie derecho, golazo realmente para ponerlo 1 a 0. Lo merecía vecinos, había sido más, no más, aquella clara que había tenido el visitante. Sí, y ¿sabés qué? Probando de afuera, como vimos en los primeros minutos y por el medio, a lo mejor lugar más difícil para ingresar la defensa. Va a llegar esta acción y va a tener el 2 a 0 con Axel Salgado y este remate cruzado que pasa cerquita, realmente cerquita del ex Utsisa. Pasa cerquísima esa pelota y bueno, y esas aproximaciones, esas ventajas que dejan Fote era recreativo, era lo que se ilusionaba el conjunto local para poder meter el segundo gol. Ahí vemos un mal retroceso del recreativo y bueno, se ilusionaba vecinos con esas jugadas, ¿no? Y va a llegar una más antes del cierre del primer capítulo, la habilitación, la falla de Felipe González, le queda el tanque mal donado, pero lo atora a tiempo Gabriel Juri y se queda con ese balón, ¿no? Sí, acá una llegada más, tiene problemas por arriba vecinos, digo, porque en una ingresó solo por el medio, acá otra más que tuvo el recreativo. Bueno, el vecino del partido, el gol del empate. No queremos decir spoiler, pero todas las jugadas del recreativo fueron de pelota parada, ¿no? Hubo poca creación de juego por ahí en la mitad de la cancha, pero la pelota parada intentó siempre tirarle al punto penal y bueno, y era justo lo que movía a vecinos de su eje, ¿no? Bueno, centro no puede conectar Farías, un Farías que no tuvo mucha participación en el primer tiempo comienza a tenerla mucho más en el inicio del complemento, de hecho tiene esta llegada, esta jugada, el remate y termina tapando el arquero Juri también, digo, comienza vecinos a acumular situaciones, llegadas que podrían haber significado un segundo gol y más tranquilidad en el marcador, ¿no? Sí, porque también tuvo sus jugadas en un segundo tiempo que por ahí fue un poco más trabado, un poco más que se jugaron las piernas, un poco más fuerte, pero vecinos con esta, no te digo displicencia, sino con el recreativo Foteringan yendo a buscar el empate con esa ansia, quedaba mal parado y tenía muchas ocasiones como esta que no podía dirigir su cabezazo. Sí, era el tanque Maldonado, ingresaba Ángel Ferrer, ingresaba Axel Colch, otro ex Huracán, bueno, Salgado llevó mucho el ex Huracán y comienza recreativo, los ponchazos, pero al llegar con más frecuencia hacia el área de Falsineli, sin embargo, vecinos siguen sumando chances, tiene este remate de Salgado y después va a tener una, esta acción en la que el Colo Frachel hace muy bien, lo asiste a Barcelona y mira, queda Barcelona solo para la definición, termina mandándola por arriba el travesado. ¿Qué jugada buena que hace Vecino? Y digo, va directamente a los pies de un goleador, de alguien que sabe resolver, en esta oportunidad se va por arriba. Sí, intentó meterla de emboquillada sobre el arquero Juri, pero no pudo llegar, se le fue bastante lejos, pero seguía yendo Vecino, ¿no? Porque quería meter el segundo, porque aunque estaba ganando y era superior al rival, se sentía que el 1-0 era corto. Y bueno, y esta jugada que puede justamente Falsineli descolgarla justo y Fotter se agranda, ¿o no? Va a llegar una más para vecinos en esta acción, Julio lo tapa Barcelona, le queda Efraín Godoy, el pibe de define, pero bueno, ya cerraba por atrás un defensor de la visita y después llega la jugada fatídica, ¿no? El centro y el cabezazo de Ferreira, recreativo, empata el partido en la última pelota, porque ya se jugaba el tercer minuto de tiempo adicionado. Sí, exactamente, habían adicionado cuatro minutos el árbitro del encuentro, esto fue en el 48, centro, allí Sebastián Ferreira arriba de todos y nada que hacer me parece también para Falsineli, por ahí se le puede recriminar algo, pero estaba tapado, fue un gran cabezazo dirigido y bueno, el equipo del recreativo lo festejó absolutamente todos sus hinchas, que se habían acercado muchos desde allí del pueblo y pudo empatar un partido sobre el final, ¿no? Sí, cómo castiga a vecinos, mirá cómo lo festeja Franco Sacado, porque recreativo en definitiva sigue a dos puntos nada más de ese tercer puesto que lo puede llevar a clasificar, y cómo castiga a vecinos el hecho de no haberle llegado el partido a tiempo cuando les tuvo las posibilidades, ¿no?